Ya, perdonen las palabras que voy a decir, pero corten el huevo ya hasta cuando no le dan solución a Salvador Allende. Hace cinco años perdí a mi hermano, en abril a mi hija, en que tuvo un accidente, le pusieron placa y hasta el día de hoy el hospital no me la atiende, ¿por qué? Por ley del tránsito. Hoy perdí a un vecino y tengo apoderado o afectado. Hasta cuando, Chucha, no se presentan las autoridades y vienen y ponen una pasarela. Ponen 24-7, donde nunca está Carabinero, Carabinero va a estar hoy día y mañana y no va a estar más. Donde en la municipalidad, no sé para qué contratan esos camiones, camionetas para ciudadanas y lo único que hacen en cada esquina, comerse un completo en cada almacén y no hacen nada por los vecinos. Hasta cuando, Chucha, vamos a ir, si el alcalde no se presenta hoy, le vamos a ir a hacer recagar la municipalidad con vidrio. Ya no queremos más muerte. Esta es la perla que brilla, sí, aquí brilla el Salvador Allende, pero con puro fallecido. Y ellos no hacen, están esperando que le pase algo a ellos, ojalá no le pase nada. Pero eso quiero, que le pase alguna, hay a la alcalde, a los diputados, a los senadores, a los cores, que tienen cagada de plata, que después la mandan de vuelta para Santiago. Queremos pasarelas de dos metros, cosas que los camiones, los buses, a fin de año le dan el impuesto específico del petróleo. Que salgan y entren por allá. No queremos más muerte, no queremos más. Señores, por favor, ustedes que vienen de Santiago, donde toda la plata se va de acá, que nos hicimos cagar los santofagastinos, y toda la plata se le llevan a Santiago, ahora luchan por nosotros, por esta calle, Salvador Allende. No queremos más muerte, y que el alcalde se haga presente, y se deje de cuidar al gato. Ya, porque al gato se lo voy a colgar y se lo voy a matar. Que vengan para acá y se hagan presente, eso es lo único que quiero. No más muerte en Salvador Allende. Y acuérdense de la santofagasta y de esta avenida.